A ver, a ver, a ver, no que muchos señalamientos, me caes mal, te caigo mal, y ahora sí, mucha lágrima. Aunque estas lágrimas rodaron por sus mejillas. Nadie le crea a Ninel Conde que estas hayan sido honestas y sinceras. Es de conocimiento público el contratiempo casado que Ninel tenía con la primera actriz Carmen Salinas. Esto a pesar de que Carmen sí se expresaba bien de la cantante. Pero para ser honestos, ella prefería no meterse en asuntos que involucraran a Ninel. El contratiempo entre ambas actrices comenzó desde el 2011. Ninel nunca fue perdonada por la productora de la obra Aventurera. Dicha puesta en escena ha sido el máximo legado que nos dejó Carmelita Salinas tras su fuerte y triste partida. Al sepelio de la primera actriz acudieron muchísimos famosos. Además del cariño que se ganó la actriz nacida en Torreón, Coahuila. Se sabía perfectamente que a su sepelio acudirían las cámaras de la mayoría de programas de espectáculos. Todos los medios de comunicación iban a estar en ese lugar. Así que hasta esas personas que tuvieron fuertes aprietos con Carmelita no se podían perder la oportunidad de salir a cuadro. Uno de esos personajes fue la actriz y cantante Ninel Conde. Ella fue despedida en su momento de manera express por contratiempos que tuvo con Carmen Salinas en la obra Aventurera. El ambiente en esta puesta de escena ya iba más allá del escenario. Todo el público ahí presente notaba las fuertes contiendas que había en el elenco. En especial el de Carmen Salinas y Ninel Conde. Mientras una se quejaba de la otra, la otra mencionaba que era bien vanidosa. Mientras que otra más decía que la otra se estaba olvidando de quién le pagaba. Ninel Conde por todas partes decía que la gente se reía a sus espaldas. Que todo el tiempo estaban cuestionando su inteligencia y que por esto no le daban el lugar que ella merecía. Ya que como podemos recordar, ella era la protagonista de la obra. Gente de la producción a lo largo de los años ha mencionado que los constantes contratiempos entre Ninel y Carmen estaban ahí presentes todo el tiempo. La primera actriz regañaba a Ninel como si fuera su mamá. Debido a que la cantante siempre llegaba tarde. Hacía menos a la gente de vestuario, maquillaje y peinado. En una ocasión dicen que Carmen le recalcó a Ninel que ella era la única diva. Además, ella era quien le cubría el salario. Así que casi casi a la fuerza le pidió a la cantante que la obedeciera, pero que sobre todo la respetara. Recordando ya todo esto, Ninel Conde durante el velatorio de la actriz que partió de este mundo a sus 82 años de edad. Aseguró ante las cámaras que efectivamente Carmelita Salinas era como una madre para ella. Bueno, pues al menos sí es verdad que la regañaba muchísimo. Cuando los reporteros la consultaban a Carmelita Salinas su opinión, cada vez que surgía un nuevo escándalo en torno a Ninel, la primera actriz decía que Ninel era conocida a su bien torneado y trabajado, cirugeado, cuerpo. Además de que aclaraba que su inteligencia dejaba mucho que desear. Pues al menos en la puesta en escena de aventurera, sí tenía muchísimos tropiezos. Fue en el funeral de Carmel Salinas donde Ninel Conde le quiso demostrar a la primera actriz que ella sí sabe actuar. Ante cámaras y reporteros, Ninel Conde hizo brotar sus lágrimas, dignas de una diosa de plata. Cuando el público anotó esto por parte de Ninel, la llamaron de todo, menos honesta. Y parece ser que ahora Ninel Conde está envuelta en otro escándalo más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.